Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Me os comentáis ahora el capítulo número 12, el capítulo final de la tercera temporada de Yatogame-chan. En fin, el último capítulo pues básicamente fue el capítulo con obviamente el de la ricura, el de la playa, no podía faltar. Y pues nada, Yatogame va a empezar a mandar un mensaje de ayuda a nos quería ir a esa presidenta por diciendo ayuda please, me muero. Y al final pues nada era porque había venido su prima norteñita a joder y pues nada, ahí estaba gritiendo, estaba insultando a por Yatogame y todo indirectamente, que se quedó inconsciente como vemos aquí y pues nada, la idol tenía un potencial pero no se ha hecho, tiene un potencial todavía más es que, uff, total. Nada, después aparece la rival también, la rival de Yatogame la otra rival de Yatogame, la de la de Tokio y nada. Una de fuerte la de Tokio con la prima de Yatogame y pues nada el odio está servido y nada, el capítulo fue de verdad buenísimo la verdad divertidísimo muchas referencias a Nagoya como siempre obviamente nunca faltan esos detalles de Nagoya que están bastante bien y de otras ciudades también relacionadas así que bastante bien el capítulo nada más que decir que fue super divertidísimo y obviamente la ricura para algunos y pobre Jim que se quedó en casa porque decía presidenta nos olvidamos de algo y el pobre Jim está ahí en casa y leyendo y tomando té cebada y ya está pobrecito bueno no pasó nada fue un buen capítulo y el 12 supongo que será básicamente como todos creo que es un poco intenso habrá algo más y ya y poco más o al mismo despedida al mismo pasan de grado y ya se despiden quién sabe ojo quién sabe veremos qué pasa en el último capítulo si habrá una cuarta temporada lo más seguro que haya una cuarta temporada lo más seguro pero veremos a ver qué tal a mí me gusta si acabo aquí Yatogame tampoco me quejaré pero es que Yatogame siempre te saca esos aunque sean 3 minutos te sacan tu risa te escojonas y está bastante bien y aprendes mucho en Nagoya y un poco de jamón nada más yo que lo dejo y si hay cuarto de parado lo digo lo esperaré con ansias si no hay pues no hay problema así que pues nada nos vemos y vale hasta la próxima